M-D-Y-O PUSA 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 Veníamos 7 personas... Y nos ponen música y nos ponen música y nos ponen música y nos ponen música. ¿Y cómo lo fue? El video. Y el video más de semen. Bien hombre. Pero Frank, un macho de payaso. Un macho de payaso daba a nosotros a salir misanos. Pero mentira, no lo iba a hacer. Si nosotros normal seguimos. No le dieron al aire por ahí. Yo solamente hablé con el madre que está titulado por la presidenta. Que yo le dije que el presidente de Madrid demostró que tiene buen prestigio. Pero ¿dónde queda el prestigio? Está en la talla. ¿Dónde queda el prestigio? Está en la talla. ¿De dónde queda el prestigio de la talla? Yo le dije al madre, todo está bien. Pero a cualquier hora se quiere romper. Es que me olvidaba. Es ridículo. ¿Dónde queda el prestigio de la talla? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Puedo hacer un poco más? ¡Ahora! ¡Eso es Tony! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!